¿Qué ha hecho el gobierno en observar este proyecto de ley que le brindaba exoneraciones tributarias a empresas aéreas, a aerolíneas? En general se ha conocido a partir de esta promulgación que durante los últimos años los beneficios y exoneraciones tributarias le habían permitido a estas empresas encabezadas por LATAM o LAM Perú evadir impuestos o no pagar impuestos por una suma superior a los mil millones de dólares. Una barbaridad, una monstruosidad en un país donde no solamente decae la recaudación fiscal, sino que el Estado tiene enormes necesidades que no puede cubrir porque le faltan recursos. En general vuelve a poner este tema sobre el tapete la discusión de frente a qué Estado estamos. La izquierda se pavonea diciendo que es un Estado liberal, neoliberal, cuando lo cierto es que es un Estado merca, un Estado mercantilista que se brinda o se presta para favorecer los grandes grupos empresariales, los grandes intereses empresariales y no para atender la generación de una economía de mercado competitiva, donde haya libre mercado, libre competencia, libre concurrencia de actores en un mercado. Este tipo de exoneraciones lo único que hace es favorecer con el dinero de todos los peruanos a unos pocos. Eso no es liberalismo, eso es mercantilismo puro y duro. Y eso lamentablemente es lo que nos ha gobernado los últimos 20 o 25 años. No es un Estado liberal, no es un programa ultraliberal como algunos atreven a mencionar. Y en general, este gobierno haría bien no solamente en observar, sino en propender a que este tipo de situaciones no se dé en otros sectores de la sociedad. Ya el Perú no es un país inelegible como para generar estados de excepción tributaria que le permitan atraer capitales extranjeros. Por el contrario, el Perú es un buen destino de inversiones y en esa medida tiene que hacer valer sus fueros. De lo que se trata es de construir un país pro mercado, no un país pro empresa y menos aún pro gran empresa, como lamentablemente en este proyecto perpetrado por el fujimorismo se ha querido construir. Muchas gracias.